Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar lo que estaría sucediendo en cuanto a las precipitaciones. También hablaremos un poco de las posibles formaciones ciclónicas para el suroeste de México para los próximos días. Como para el día 27 más o menos es para cuando se espera más o menos una o existe la posibilidad de una nueva posible formación ciclónica para el suroeste de México. Sin embargo, no estaría representando peligro alguno una vez más para el territorio mexicano. Pero aparentemente sí que estaría trayendo algunas precipitaciones para los estados más occidentales, para los estados del suroeste, para el litoral de los estados del suroeste y de los estados más occidentales de México. Para este día se esperan lluvias bastante intensas aparentemente para algunos estados como Coahuila y el estado de Chihuahua, que es aparentemente donde más precipitaciones o el estado que estaría contando con más precipitaciones. Posiblemente para este día el estado de Sonora también continuará lloviendo desde los Estados Unidos, continúa descendiendo nubosidad, humedad y afectando o trayendo precipitaciones para estas regiones del noroeste de la República de México. Para este momento habrían precipitaciones bastante leves en algunas regiones, como podemos ver acá, cercanos a la Ciudad de México o en el estado de México. Como podemos ver estarían contando con precipitaciones. Algunas muy leves nubosidad y posibles precipitaciones muy leves en el norte, en el noreste, en el noroeste del estado de Morelos. También otras regiones que estarían contando con precipitaciones sería el estado de Guerrero. Son esporádicas, puntuales. Por ejemplo, las precipitaciones que estaría contando para este momento, el norte del estado de Guerrero, son bastante moderadas. La décimo tercera onda tropical ya estaría, habría ingresado y estaría más o menos en estas regiones de la República Mexicana. Estarían esta nubosidad tanto para estas regiones de México como para Guatemala. La décimo segunda estaría por acá más o menos en los estados más occidentales. Traería precipitaciones y nubosidad para estos estados. Hay otra onda en camino que estaría ingresando este día a Nicaragua. Este, dicho sea de paso, estará contando con precipitaciones bastante abundantes para este día, este país centroamericano. Estas ondas han generado bastantes problemas en algunos territorios centroamericanos, sobre todo no así en México. Pero las lluvias más importantes para este día aparentemente será el estado de Chihuahua. Acá analizaremos las lluvias para el día de mañana. Vean, esto es lo que estaría sucediendo para este momento en los Estados Unidos. Esta actividad monzónica que estaría afectando sobre todo a estados como Arizona y Nuevo México, que es desde donde estaría bajando esa humedad, como la podemos ver en este momento, que estaría afectando algunas regiones del centro noreste del estado de Sonora. Para este momento desde los Estados Unidos, desde los estados de las planicias, se habría descendido, se habría desplazado todas estas precipitaciones para este corredor de los tornados. Y para este día estaría trayendo precipitaciones bien abundantes, tanto para el estado de Coahuila, algunas precipitaciones para el estado de Nuevo León, pero sobre todo para el estado de Chihuahua. Es aparentemente donde estarían contando con la mayor acumulación de precipitaciones para este día. O las mayor, o las precipitaciones más intensas. Acá vamos a darnos cuenta como de repente, como veremos como todas esas precipitaciones que estaría descendiendo desde los Estados Unidos, estaría afectando para este día a la tarde al estado de Coahuila, al norte de Nuevo León, pero sobre todo como podemos ver acá al estado de Chihuahua. Vean que ya para las próximas horas, este día a la tarde, vean todas las precipitaciones que se esperan para todos estos territorios del estado de Chihuahua extensas. Como podemos ver aquí, lluvias bastante severas en algunas regiones cercanas a los territorios de Sonora también, pero como podemos ver aquí, continúa siendo en Chihuahua mucha precipitación para este día. Aunque las lluvias con las que estará contando el estado de Coahuila también aparentemente serán bastante intensas. El estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey aparentemente sí que estaría contando con precipitaciones. Este día lo podemos comparar y veremos a ver qué nos dice el mapa de comparación, como podemos ver acá. Que sí estaría contando con precipitación para este día. La ciudad de Monterrey, prácticamente todos los modelos indican eso. Entonces las lluvias son bastante posibles para la ciudad de Monterrey para este día. Es que la nubosidad y las precipitaciones que traería desde los Estados Unidos es un sistema bastante potente. Entonces posiblemente las lluvias sí que se incrementen para estas regiones o serían bastante probables para estas regiones del noreste de la República de México. Pero si prestamos atención será sobre todo el estado de Chihuahua que aparentemente estaría contando con las precipitaciones más abundantes para este día. Bastante fuertes para el sureste, para el suroeste y centro. Bueno, prácticamente para todo el estado. Gran región del estado de Chihuahua estarán contando con esas precipitaciones. Un poco más hacia el sur vemos que el estado de Sinaloa, posiblemente Durango, también estarían contando con precipitaciones un poco menos para los estados occidentales para este día. Posiblemente el norte de Nayarit, algunas regiones de Guerrero, algunas nubosidad para el sur del estado de Veracruz. En el centro del país vemos como la ciudad de México y algunas otras regiones. Posiblemente cuente con precipitaciones para este día a la tarde en el estado de Michoacán. En algunas regiones también podemos ver precipitaciones. Y acá también en el estado del sur, al oriente del estado de Jalisco, parecantemente podrán tener precipitaciones un poco intensas para este día a la tarde. En la península de Yucatán, debido a esas ondas tropicales, también estarían contando con precipitaciones para este día. Pero si nos desplazamos un poco hacia el día de mañana, veremos cómo las lluvias se intensificarán aún para estas regiones del norte de México. Verán cómo será sobre todo el estado de Nuevo León y algunas otras regiones cercanas, como el estado de Tamaulipas, donde también estarían contando con precipitaciones bien fuertes para el día de mañana. Vean, esto es lo que estaría sucediendo para la costa noreste para el día de mañana. Como podemos ver, disminuirán un poco para el estado de Sonora o para la costa oeste. Pero sí que se incrementarán para el estado de Tamaulipas. Esto sería ya para el día de mañana, las precipitaciones con las que estará contando el norte del estado de Tamaulipas, grandes regiones del estado de Nuevo León, el norte de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, grandes regiones del estado de Monterrey, posibles precipitaciones también para Coahuila una vez más, y para la Madre Sierra Occidental, tanto en Chihuahua como en Durango, Sinaloa aparentemente sí que estaría contando con precipitaciones para el día de mañana, y los estados más occidentales, por ejemplo, menos Nayarit, Jalisco, Colima, estarían contando con precipitaciones. Esto sería para el día de mañana. Si analizamos un poco lo que estaría pasando en Centroamérica, también estarían contando con precipitaciones intensas, regiones como Nicaragua, el sur de Guatemala, Panamá y Costa Rica, estarían contando con precipitaciones también en esas regiones centroamericanas para el día de mañana. Esto sería lo que se espera para los próximos días, tanto en cuanto a las precipitaciones más inmediatas y para el futuro más inmediato de la República de México. Se incrementarán las lluvias para el día de mañana en esta región. Para el día de hoy sería sobre todo el estado de Chihuahua. Esto sería lo que estaría sucediendo para el día de hoy. Lluvias bastante intensas, aparentemente, para algunas regiones del estado de Nuevo León. Lloverá una vez más en el estado de Sonora y el estado de Coahuila. También la península de Yucatán, debido a esas ondas tropicales, estaría lloviendo hoy, se intensificarán para el día de mañana para estas regiones del noreste de la República de México. Si analizamos la posible formación ciclónica, veremos cómo desde esta región de los países centroamericanos existe la posibilidad de un nuevo ciclón que estaría trayendo posibles precipitaciones porque nos estaría acercando. Cuando lo analicemos, veremos cómo esa posible formación nos estaría acercando o arrimando a las costas del suroeste de México. Acá podemos ver cómo la temperatura del océano continúa óptima para la posible formación ciclónica para los próximos días en estas regiones del océano Pacífico. Si analizamos esta gráfica, podemos ver cómo nos dice que sí existe de hecho la posibilidad que como para el día 28, más o menos, como podemos ir viendo acá, como para el día 27, vean, ya existe esa posibilidad de esa posible formación ciclónica que se estaría desplazando por este litoral. Sin embargo, no se estaría arrimando a las costas del suroeste de México ni de los estados occidentales. Vean, acá podemos ver esa posible formación ciclónica. Esta ya sería para el día 29. Si nos desplazamos un poco, veremos cómo esto ya sería para el día 26. Ya para el día 26 podemos ver esa posible formación ciclónica o esa perturbación tomando forma cerca, entre comillas, a las costas del estado de Oaxaca y se continuaría desplazando hasta algunas regiones cercanas a Michoacán. Llevando esas precipitaciones hacia esa región de la República de México. Precipitaciones para los estados occidentales posibles, pero vemos cómo sería su desplazamiento o su posible desplazamiento, como podemos ver acá, para los próximos días de esta posible formación ciclónica, como podemos ver, según el GFS, sería un huracán bastante potente, pero que afortunadamente nos estaría acercando a las costas de la República de México. Verán que si analizamos las acumulaciones o las posibles acumulaciones, podemos ver cómo todas estas regiones sobre la Madre Sierra Occidental, donde se espera que las precipitaciones sean un poco más de lo normal, serán precisamente las regiones que cambian ese color al rojo bastante intenso, como podemos ver ahí, en México e igualmente en algunas otras regiones, como en los estados occidentales, en Guerrero y alguna región de la península de Yucatán, es donde se espera la mayor acumulación de precipitaciones para los próximos días. Vean que esto es lo que estaría sucediendo, ahí podemos ver que sería sobre todo sobre la Madre Sierra Occidental y los estados occidentales, donde se estaría contando en México la mayor acumulación de precipitaciones para los próximos días. Ya veremos cómo se siguen comportando las temperaturas, si las lluvias continúan arreciando en estas regiones, donde habría que tener cuidado por las posibles inundaciones para este día, sobre todo en el estado de Chihuahua. Se esperan lluvias bastante fuertes, posiblemente intensas en algunas regiones de ese estado del norte de la República de México. Acá podemos ver el desplazamiento de esas ondas, acá por acá diría para este momento, trayendo la onda tropical número 13, estaría trayendo nubosidad y precipitaciones para estas regiones de la República de México, y una nueva onda que estaría ingresando a los territorios centroamericanos para este día, sería el Nicaragua que estaría sintiendo la mayor fuerza que traería esta onda tropical, y que eventualmente para los próximos días estaría desplazando todas estas precipitaciones que traería consigo esta onda hacia los territorios del sur de México y la península de Yucatán. Vamos a seguir al pendiente de lo que sigue sucediendo para los próximos días, en cuanto a las precipitaciones con las que estará contando, sobre todo el norte de México, las ondas tropicales al sur y la posible formación ciclónica para el suroeste para los próximos días. Vamos a dejarlo aquí, que estén bien. Hasta pronto.